Lira Music, Lira Música El Reja Dice Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó es que vos yo lo supe pasar Pa' matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Y ahora suena El Reja Lira Music, Lira Música Amangala Voy a dejar que yo te cuido frío no vas a pasar El cuarto tan sentimos tenemos que probar Y vos deja que yo te cuido frío no vas a pasar Tus demonios con los míos sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos yo lo supe pasar Pa' matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí